Hola, mi nombre es el señor Antigua, invito a Anasie, a Daniela y a Yerati a subir a la saliva y brevemente también escuchamos a sus experiencias y a los resultados que han hecho en la comunidad de Conocer. Buenos días, nosotros pensamos reinterar la importancia del curso, dentro de nuestra formación, porque ha sido el que nos ha permitido comentar una relación directa con la comunidad en cuanto a la forma, no estamos ni en una fundación, ni en una institución, ni en la cárcel, ni en un colegio, sino que es en la calle y con el otro, que es igual a uno. Entonces eso, como lo que ya han dicho la mayoría de grupos, en la importancia del curso, en el marco de nuestro proyecto de visibilizar otras formas de decirlo es, queríamos enfocarnos, pues nos surgió la idea de que pronto a través del arte, a través de arte urbana, a través de distintas formas, se pudiera estar haciendo resistencia a esa idea de violencia o a ese entorno de violencia que se vive allá en la comuna, en el sector. Eso, pues, tuvimos la fortuna de poder encontrar un grupo que hace precisamente ese trabajo como de resistencia cultural a través del hip hop, a través de todo lo que conforma el hip hop, que es representar, el baile, los grafitis, la escritura. Y, no sé, nuestro trabajo estuvo, pues, como marcadores en la visibilización y en la visibilización de la resistencia que se hace a través de distintos grupos culturales. Para realizar esto, nosotros hicimos, pues, un trabajo etnográfico, que estoy observando, pues, tanto los espacios como los eventos que se realizaban, entrevistas, entrevistamos a, pues, un rapero que se llama Alexander, que con este que tuvimos, pues, gran parte de, de, pues, de todo lo que hicimos, y a su hijo, que es bailarín de Oretan, hicimos varios recorridos, también realizamos, pues, documentación que se tenía sobre, pues, que era el hip hop y el rap, y hicimos también un trabajo audiovisual, audiográfico, que fue como tirar y analizar muchas de las letras de las canciones que tenían, tanto, pues, el rap contestatario, que fue el que nos enfocamos, como también otro tipo de rap, porque, en decirlo, pues, no solamente está cerrado, también hay uno que es, eh, un poco más, eh, violento, o que, o que se mueve dentro del marco de incentivar a todos estos, a todo este tipo de violencia. Eh, buenos días, mi nombre es Angel, para que ustedes me reconozcan. Eh, quisiera, eh, dar algunas anotaciones sobre los que es la investigación de su participación, que es muy bien, muchas gracias. Eh, digamos que una de las características fundamentales de esta metodología es el hecho de que se pretende un conocimiento que sirva para algo. Quiere decir eso. Que toda, 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 toda la teoría, todo el trabajo etnográfico, todas las experiencias que se recogieron en el barrio, deben de tener, de tener algún propósito, ¿cierto? O sea, nosotros vamos al barrio, nos vemos a las personas, a los recorridos, nos damos cuenta de que existen algunas, algunas problemáticas, ¿cierto? Algunas figuras, por así llamarlas. Entonces, como, como agentes externos del barrio, eh, queremos, eh, generar una transformación, sí, porque esa es una de las, de las cosas fundamentales.